Según los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 78% de la población mundial tiene en sus manos un dispositivo celular y considerando que estos smartphones cada vez tienen más y mejores cámaras y además de eso, con el avance de las inteligencias artificiales que básicamente le permiten a cualquier persona sin ningún tipo de preparación profesional o de conocimientos técnicos editar una foto o un video simplemente haciendo un par de toques en la pantalla, es necesario considerar si vale la pena dedicarse a la fotografía en pleno 2024 pensando en el futuro, es quizás esto el fin de los creadores de contenido de nivel profesional, es el fin de los filmmakers, es el fin de la fotografía a nivel profesional En este video exploraremos las ventajas y desventajas que existen al dedicarse de manera profesional a este rubro Yo soy Kike Molina y te doy la bienvenida a mi canal Como siempre te voy a hablar desde mi propia experiencia, desde mi propia perspectiva y de todo lo que he podido ir aprendiendo a lo largo de todos estos años de dedicarme a la filmografía de manera profesional Así que puede ser que tu realidad sea relativamente diferente, que en tu país o que en tu ciudad las cosas no sean específicamente como yo las voy a mencionar pero que sepas que esto lo hago con la intención de poder aclararte quizás algún punto, de poder quizás aclararte algún panorama para el futuro porque si estás acá viendo este video lo más seguro es que quieras abandonar todo y dedicarte a la fotografía o a la filmografía Y voy a empezar con la primera ventaja que yo le veo a dedicarte a la fotografía o a la filmografía a nivel profesional y creo también que es la razón por la cual tantos jóvenes actualmente quieren hacerlo y básicamente es por el auge de las redes sociales Tener plataformas como YouTube, como TikTok, Instagram o cualquier otra que se pueda crear en el futuro te garantiza hasta cierto punto tener trabajo ya que las empresas, tanto pequeñas como grandes necesitan crear contenido de nivel profesional para sus redes sociales, para su Instagram, para su YouTube o algo así o para su página web también y a pesar de que como te decía al inicio prácticamente todos los que te vas a encontrar en la calle tienen un buen smartphone en su mano, con una muy buena cámara este tipo de clientes buscan como te decía algo más profesional, algo que vaya mucho más allá de grabar con un celular estamos hablando de empresas o de negocios un poquito más grandes, quizás no emprendimientos porque van comenzando y seguramente no tengan el flujo de caja para poder pagar un servicio profesional pero a trabajar con empresas más grandes si te asegura hasta cierto punto poder dedicarte a esto y es básicamente el ingreso fijo que yo tengo mes a mes trabajando, creando contenido para empresas porque básicamente cuando tú haces un contrato de creación de contenido lo haces a seis meses, a un año entonces como que te garantiza tener trabajo por ese tiempo sin embargo eso también nos trae la primera desventaja de la cual te voy a hablar acá que es la adaptación constante básicamente vivimos en un mundo que anda tan acelerado, tan rápido que vas a necesitar adaptarte muy rápido y cambiar muy rápido tu estilo no tu estilo, pero sí tus técnicas, quizás la composición, el encuadre, la forma en que trabajas porque cada cierto tiempo van saliendo nuevas tendencias o va saliendo lo que está viral o lo que está de moda en ese momento y pues vas a tener que adaptarte a ese tipo de contenido para poder mantenerte fresco para que tu contenido pueda mantenerse atractivo para tus potenciales nuevos clientes la segunda ventaja que yo consigo en dedicarte a esto es que actualmente es relativamente fácil acceder a nuevas tecnologías, a nuevas cámaras, a nuevos objetivos, estabilizadores, lentes, filtros es muy accesible, el tema de los dispositivos de grabación se ha democratizado bastante y tú puedes comprar cámaras de muy buena calidad a un precio bastante accesible obviamente sabemos que estos equipos son muy costosos estamos hablando que las cámaras ya de uso profesional están en los 2.000, 3.000 dólares pero estas cámaras que actualmente cuestan 2.000 dólares imagínate tú, hace 10 años atrás para obtener una calidad similar tenías que invertir 10.000 o 15.000 dólares entonces en ese sentido el hecho de que se esté democratizando un poco los dispositivos de grabación y también los accesorios pues te permite a ti acceder relativamente fácil a estos dispositivos y poder mejorar tanto tu trabajo como mejorar tu equipo audiovisual además de eso y siguiendo con el tema de la tecnología las inteligencias artificiales actualmente sabiéndolas usar son muy aprovechables yo particularmente ayer subí una foto a mi Instagram que es esta que te dejo acá y te voy a dejar también mi Instagram por si quieres ir a seguirme y una persona me comentó, oye qué bonito, vos qué, cómo lo hiciste pues con el desenfoque de Lightroom, ok, porque no tengo un objetivo que haga ese tipo de desenfoque pero con una inteligencia artificial lo puedes hacer y conseguir un resultado un poquito más atractivo que llame un poquito más la atención pero dentro de esta ventaja también viene una desventaja adicional y es que el acceso a todas estas tecnologías básicamente hace que tengas una competencia muy muy grande y cuando hablo de competencia no me refiero a que van a competir con la calidad de tu trabajo sino que pueden competir bien sea con precios y básicamente el cliente promedio no entiende mucho de aspectos técnicos, no entiende mucho de preparación profesional y la gran mayoría de clientes nuevos puede que se vayan con el simplemente con el que les cobra más barato ok, o con el que les ofrece más cosas por el mismo precio entonces en ese sentido como cualquiera tiene acceso a una cámara y lamentablemente en la actualidad cualquiera con una cámara se hace llamar fotógrafo o sea se hace llamar filmmaker entonces en ese sentido vas a tener una ardua competencia pero insisto, no tanto por tu calidad profesional sino más que nada por precio o porque hay muchas opciones en el mercado y al cliente no tener un conocimiento profundo de técnica, de encuadres, de composición, de colorización y de todas esas cosas que te vuelven pues un profesional con mayores herramientas puede que se vaya simplemente por el que le ofrece el mejor precio la siguiente ventaja de dedicarse a este mundo es la flexibilidad laboral tú básicamente puedes hacer lo que quieras con tu tiempo puedes trabajar a la hora, el día y la fecha que quieras obviamente siempre y cuando le cumplas con los plazos de entrega a tu cliente pero nadie te dice que tienes que cumplir un horario específico o una hora específico de hecho puedes estar trabajando en tu estudio o en un café o donde quieras básicamente haces lo que quieres con tu tiempo y eso es muy bueno si es que por ejemplo en mi caso yo tengo a veces que quedarme cuidando a mi hijo porque no pudo ir a clases, porque estuvo enfermo o por cualquier cosa o porque me quiero ir de viaje simplemente o porque mi esposa tuvo el día libre y yo me voy con ella entonces en ese sentido que sepas que vas a tener esa libertad pero eso trae consigo una desventaja muy importante que al mismo tiempo de tener flexibilidad laboral también vas a tener inseguridad financiera es decir, no vas a percibir un sueldo fijo a final de mes es muy variable lo que te puedes ganar de un mes a otro de una temporada a otra en este caso acá en Chile en el invierno prácticamente nadie hace ningún tipo de trabajo pero en el verano todo el mundo empieza a hacer videos corporativos todo el mundo se casa, todo el mundo quiere hacer videos publicitarios quiere levantar su marca entonces en ese sentido necesitas tener también mucho balance para poder equilibrar las vacas flacas con las vacas gordas así que que sepas eso tienes flexibilidad pero al mismo tiempo vas a tener inseguridad financiera y como siguiente ventaja tenemos las nuevas formas de monetización básicamente con el auge tanto de las redes sociales como de la era absolutamente digital tú puedes monetizar tu trabajo de muchas maneras puedes por ejemplo crear contenidos para YouTube como este y monetizarlo aunque la ganancia no es mucha pero que sepas que algo tienes allí puedes también hacer publicidad dentro de tus videos puedes hacer un montón de cosas puedes hacer fotografía de stock vender videos, vender fotos aunque no estén en stock vendérselos a clientes o sea tienes muchas formas de ganar dinero siempre y cuando seas creativo y productivo obviamente entonces en ese sentido no te tienes que enfocar simplemente en un tipo de plataforma sino que puedes tener muchas aristas donde vas a poder tener alguna ganancia pero eso te lleva a la otra desventaja que es la presión creativa tú al estar dedicándote a la fotografía del video y con lo que te decía al inicio de que siempre están saliendo nuevas tendencias siempre están haciéndose virales cosas nuevas básicamente estás presionado todo el tiempo porque necesitas crear necesitas crear cosas nuevas y como todos sabemos la creatividad no surge no es como que tú prendas un switch y básicamente vas a tener ya un video muy creativo tienes que pensar, tienes que estar descansado, tienes que ver otras cosas para poder aumentar tu creatividad entonces en ese sentido esa presión constante de estar haciendo cosas nuevas y además de eso lo que llaman el burnout que es como exigirte de más porque no solamente vas a tener que ser creativo en cuanto a la fotografía del video sino creativo en la forma en que rentabilizas tu trabajo vas a tener que aprender de finanzas, de contabilidad, de planificación financiera de perfil de cliente, de modelo canvas, de oferta de valor y un montón de cosas más entonces en ese sentido pues vas a tener serios problemas si es que eres un poquito desorganizado quizás debas seguir en tu trabajo normal no, mentira, estoy bromeando pero que sepas que vas a tener esa complejidad no solamente vas a dedicarte a la fotografía y el video sino que además de eso vas a tener que hacer muchas otras cosas más que no tienen nada que ver con la fotografía pero que ayudan a mantener tu negocio a flote y como conclusión final a todo esto yo te diría que te especialices enfócate en un nicho no necesariamente tienes que despreciar otro tipo de trabajo básicamente vas a tener que aceptar muchos tipos de trabajo que no son de tu nicho pero que poco a poco te vayas especializando te vayas enfocando en un tipo de trabajo en específico porque en un mundo donde cualquiera puede grabar o donde cualquiera puede tomar fotos el hecho de que tú seas profesional o experto en un área en específico va a hacer que tus potenciales clientes te busquen cuando necesiten ese tipo de contenido porque saben que tú eres el experto que tienes, no sé, 3, 4, 5, 10 años haciendo ese tipo de contenido entonces esa experiencia te va a dar la capacidad de poder reaccionar a situaciones inesperadas o te va a poder dar quizás más habilidades a nivel técnico más habilidades a nivel creativa también porque ya tienes mucha experiencia en ese mundo entonces esa es mi principal conclusión a lo largo de todo esto que te he venido diciendo si es que decides dedicarte de verdad a la fotografía o al video de manera profesional poco a poco anda especializándote en un nicho en específico o en un tipo de contenido en específico para que puedas ser el mejor en esa área o quizás no el mejor pero uno de los mejores en esa área en específico y que no te conviertas en el típico fotógrafo comodín que hace de todo pero que no es especialista en nada así que espero que este video te haya servido para poder aclarar un poco el panorama y saber si de verdad quieres o no quieres dedicarte a este rubro que es maravilloso pero al mismo tiempo es un poco complicado nada es fácil en esta vida y bueno, todo lo bueno cuesta así que espero que esto te haya gustado si es así, no olvides dejarme tu like que tú sabes que me estimula mucho seguir creando este tipo de contenido si no te has suscrito al canal suscríbete por acá y nos vemos pues en un próximo video bendiciones un próximo video Gracias.